¡Aplausos! Señoras y señores, jueves 14 de marzo, totalmente en vivo y en directo, mi querida Raquel Alcantallan. Así es como están, muy, muy buenas noches, son las 10 de la noche, 4 minutos, Jorli. No, nada, tú forrando un gran campo. No, te pasaba, por favor, forzaste. Sí, por favor, un gran campo, sí. Miren qué detalle. No, impresionante. Te pasaste, qué lindo, y el blanco te pega tan bien, ¿eh? Sí, como si me fuera a casar. Es que hace rato anda y el blanco te he visto. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué me he vestido así? Porque tenemos una gran invitada, una invitada de lujo esta noche. Es que hoy día la invitada que vamos a tener, chiquillos, es una de las mujeres que conoce más de la televisión a lo largo de los últimos 40 años, les diría. Así es, así es. La única gerenta de rostros que ha existido en la televisión chilena. Y la mejor gerenta. La que te hizo el mejor contrato. El mejor contrato de la vida. De la vida, así es. Porque además funcionaba como gerenta en el momento que la televisión era bollante. Exacto. Vamos a hablar de lo que era real contenido en esa época, de cómo funcionaba la industria. Porque además, hace 50 años atrás, hubo otra televisión en la que ella era la corta. Ah, además ella fue rostro. Claro, pues. Rostro infantil. Mira, la vamos a presentar, pero lo más entretenido, vamos a hablar de la diferencia de los programas infantiles, juveniles. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cómo está la televisión? ¿Por qué no existen ese tipo de programas? Todo. Vamos a hablar de su época también como ejecutiva de canal. ¿Qué pasaba con los rostros? ¿Cuál se creía más el cuento? Ya, nos va a contar todo. ¿Qué cobraba más caro? No. En fin, tanta cosa que vamos a hablar. Sí, porque así comienza. Tal cual. Son las 10 de la noche con 11 minutos. Podemos decir que estamos absolutamente en vivo y en directo, Raquel. Así es, José. Y redoble tambores porque se nos viene una tremenda invitada. Bien, muy bien. Mira, tengo el agrado de poder presentarla. Muchas gracias, Raquel, por darme el honor. Porque además yo la conozco no solo como comunicadora, sino que como la mamá de mi mejor amigo, primero que todo. Con el que crecí en el colegio, compartimos muchos momentos lindos, con el que hacíamos todas las maldades, cómo nos retaban, en fin. Pero además, admirándola también porque para mí es una de las animadoras infantiles con mayor trayectoria a lo largo de la historia de la televisión. No solo eso, sino que después su trayectoria sigue en Canal 13 como ejecutiva también desde el canal, gerenta de producción, gerenta de rostro, trabajó en el programa Contacto. Es que la ha hecho toda. Bueno, sin más preámbulos, hoy día la recibimos con ustedes, Patricia Andurraga, la tía Patricia. ¡Qué maravilla tenerla acá, Pati! ¡Qué rico, Pati! Pero mil de gracias. Fue hecho un honor que ustedes me inviten. Además, toda esa presentación que tú me has hecho es... Sí, te pasa. Es la verdad, que esto lo merece, Patricia. Es la verdad, es la verdad. Oye, ¿tú crees que todos los días tenemos acceso a gente que sepa tanto de televisión como tú? No. No, no, como que además no existe, no sé si no existe la voluntad o no existe la empatía que tenés tú, con la facilidad de hablar y todo lo que sabes. Sabes de la televisión desde su inicio, prácticamente, de la televisión chilena. ¿Lancu y negro? Sí, pues. ¿A quién entraste a la televisión, Patricia? Lo primero. Lo primero tenía 23 años. ¿23 años? 23 años. ¿Ya estabas casada, Pati, todavía? Sí, estaba casada. ¿Pero no tenía ya a Jorge todavía? No. Ya. No. ¿Eso fue en la Cafetera Voladora o no? Sí, no. Tenía a Jorge Andrés. Tenía a Jorge Guagua. Tenía a Jorge Andrés. Niño, claro. Y partiste en la Cafetera Voladora. No, 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 no. Partí en Chilevisión. ¿Ya? En esa época, en la Chilevisión. En un programa que se llamaba Cuéntame por qué. Cuéntame por qué. Entonces uno hacía un cuento que lo hacíamos con la Patricia Scantleberry, mi gran amiga, la mamá de la Carola Urrejola. Y entonces hacíamos un cuento, y además en esa época era en blanco y negro, y hacíamos unos dibujitos que lo hacía una amiga mía, la Barbarita Ortúzac, que dicho de paso está viendo el programa. Ah, Barbarita. No, pero si yo les dijera toda la cantidad de grúa. Tiene a todas las amigas viendo el programa. Qué bueno, qué bueno. Voy a llevarme al equipo con el trabajar, así que partí, como decían mis amigas, con camas y petacas. Qué bueno. Y no, Mauro tiene que clasificar. Ah, ¿eh? Tiene que clasificar. Tengo los mejores recuerdos de Mauro. Sí, es verdad. Y él tiene unos miembros. Es verdad. Sí, pues estábamos haciendo memoria esta noche. Además, qué horror. ¿Me lo cuento, no? Sí, pues lo cuento todo. Ustedes dicen, ustedes dicen, ¿queran un cafecito, un cafecito? No, no, no. Les digo yo, cafecito no. Y de repente llega Mauro, Mauro, precioso, qué gusto de verte, cómo estás tanto tiempo. Sí, qué gusto de verte, yo también. La última vez que te vi fue cuando me desvinculaste. Tú lo despediste a nuestro director. Mauro Carlos lo despidió a Patricia. El finiquito, le llegó el finiquito a Mauro. Y yo lo miro y le digo, Mauro, te prometo que no me acordaba de ti nada. Pero espérate, me dice, pero ¿sabes qué? Tú llorabas conmigo. Tú llorabas. No me querías decir, ¿qué hago por ti? Yo no te quiero estar. Mauro, querido, precioso, se puede tener de arriba. ¿Y se puede saber, Patricia, por qué despediste a mi madre? No, eso, eso, eso. ¿Por qué? Eso está lo entretenido. No, no, pero si ni me acordaba, ¿por qué? No, no, no. Mauro, baje, ven a 60 aquí. ¿Por qué hablación? Ven, 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 Mauro, bájate. La Patti tiene sus códigos porque no nos olvidemos que Patricia Undurraga fue gerenta de rostro. Bueno, Mauro no era rostro. La mejor gerenta que ha existido en la televisión chilena. Sí, ya vamos a hablar de eso porque Raquel Alcandoña le debe a la Patti como cuatro departamentos que se compró con la satisfacción de ella. Oye, tú estás contando que en televisión te fuiste con todo tu equipo a TVN en el año... Setenta y seis. Setenta y seis, ya. En esa época TVN ya era el canal del Estado. Canal del Estado. Y ahí funcionaste con Florcita Motuba como buzón también con la actividad Patricia. Se fue con Cama de Pistaca. En ese momento Florcita Motuba era músico. Claro. Y no era... Favanovic. Claro. Antonio era productor antes de ser animador. Gerente de producción. Fue gerente del canal, sí. No te creo. Cuando yo fui a leer 60 Minutos, Antonio Banovic era el gerente de producción. ¿Y Antonio te contrató? No, la pata a Guzmán le dijo a Antonio que quería que yo leyera las noticias. Y Antonio me contrató. Mira. Oye, y la Raquel tenía un estudio... Bueno, el estudio era chiquitito y teníamos unas cámaras gigantescas que eran pero voluminosas. Era la cámara y apenas uno. Y la Raquel tenía un estudio precioso y tú eras topísima como lo eres hasta el día de hoy. Y llegábamos a maquillarnos. Sí, exactamente. Y yo tenía en el estudio del lado, hacíamos el programa. Y además era una cantidad de niños que me rotaba porque entraban uno, entraban otro, entraban... Era milas. Y maquillaba. Y me acuerdo que te mirabas y la niña porque además, bueno, con la altura estupenda, maravillosa. Es que es muy educada. Y yo, yo, yo con jumper. No, pero es que era otra... Pero es que lo tuve, claro, porque tenía... Jumper, no, o sea, porque además yo estaba esperando... Y a la patita. A la patita. A la patita. Sí. Y como jurábamos cinco programas de lunes, martes, miembros. Hasta el viernes. En un día, en una mañana, yo me da... De partida había perdido una... Después de Jorge Andrés perdí una guaguita. Una guaguita. Entonces no me cambiaba. Entonces me quedaba con el jumpercito igualito. No, 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 lo mismo. La verdad nunca he sido muy pretenciosa. Salvo hoy día. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo estaba preguntando algo y me puse creativo, Patricio. ¿Qué hay? Dime quién. Me estoy desayunando con esto que dijeron que Antonio Vález, en el año 76, de producciones TVN, cuando tú lees la noticia, después fue el gran animador que todos sabemos y hoy es jurado en un programa de talento. Así es. Entonces yo pensando en voz alta digo... La experiencia. ¿Qué estamos esperando que un programa de televisión no te ponga a ti jurado de algo si tú salís de televisión tanto como Antonio Vález? Es lo mismo que digo yo. O sea, por tu kilometraje. Es lo mismo que digo yo. Es lo mismo que digo yo. Yo todos los días me escribo, querido Diario. ¿Qué pasará hoy día? Tiene que salir al mercado, Patricio, porque a lo mejor está alejada. Pero está haciendo coaching hoy día. Claro, hago coaching. Pero hago coaching ontológico a empresas, a escuelas, a directores, equipos de alto desempeño. Mira aquí, Juliana. ¿Te certificaste en eso? ¿Te fuiste especializando? Sí, me certifiqué. ¡Qué maravilla! Estoy muy contenta, ¿saben qué? Eso es lo que más me gusta es lo que hago ahora. Qué bueno. Andar liviana por la vida, tratar de ayudar a las personas. Transmitir las experiencias. Transmitir experiencias. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros vivimos con demasiadas mochilas. Estas mochilas se cargan a veces innecesariamente. Y tenemos tantos recursos personales para salir adelante que a veces nos cuesta mirarlas. Perdón, Patricia, tú eres parabularia, ¿no es cierto? Sí. Eso te ayudó mucho a hacer estos programas infantiles. Claro, claro. Y en esa época no había... ¿Pero cómo llegaste a la televisión? Tenía ahí una cuña, te fuiste a presentar... Nada, nada. Con una amiga... Conocí a algún director... ¡Nada! Porque últimamente... ¿Últimamente se hace el camino largo o se hace el camino corto? No, no, la Patricia es el camino largo. Yo creo que el camino largo. A mí me tocó largo. Pero te voy a decir, muy gracioso con una gran amiga que también está ahí, que es del grupete, Patricia López. Veíamos mucha tele y sale un casting en Televisión. Ya, tú, gran canal de... Sí, pues. Y sale que necesitan un casting para un programa juvenil. ¡Eh! ¡Nosotras! ¡Léjame! ¡Ladito! 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 ¡Chica, partimos para allá! Llegamos, estábamos en la fila para el casting. O sea, ni le habíamos contado a nadie que íbamos a ir a este casting. Las dos se nos ocurrió. Y estábamos en la fila y de repente pasa un señor y me dice... ¿De gama? Oye, me dice... ¿Sabes que están haciendo un casting para un programa infantil? Para allá partir para el programa infantil. Hice el casting y quedé en el programa. Ah, ya la semana quedé trabajando. ¿De por ese señor que te dijo de un señor? Era un señor que era el productor del programa. ¿Y tú ibas a otro casting? Ibas a otro casting. Estoy pensando otra cosa. El directólico te iba a hacer famosa, ¿verdad? Es que estoy pensando justo en eso, porque habla muy bien de la televisión experimental que se hacía en los 70, de llamar a gente a casting. Claro, claro. Y yo quiero saber, cuando tú fuiste ya gerenta de rostros en Canal 13, o como has visto el desarrollo de la televisión en los últimos años, hoy no se hace casting. Para nada. Ya no. Se hace casting al aire, prácticamente. Así es. O por los realities. Claro. Por los realities. Y tú que sabes mucho más que nosotros, ¿cómo ves ese cambio, ese fenómeno, o ese cambio de tecla en buscar gente con talento, gente con ángel, gente con oficio? A ver, yo creo, yo soy bastante abierta de mente y considero también que son oportunidades hoy día. Los jóvenes tienen tantas oportunidades y creo que la televisión, el drama que yo le veo hoy día, el drama que yo le veo hoy día es que la gente se cree muy luego el cuento y no tienen experiencia. Y la responsabilidad que uno tiene de comunicar, de entregar, de producirse, de tener elegancia, de tener templanza, creo que se ha hecho como muy al lote, con muy poca seriedad, con muy poco profesionalismo. Está bien ser espontáneo, o sea, yo no tenía ningún estudio. De hecho, para entrar a trabajar a TVN, no de chilevisión a TVN, tuve que ir al sindicato de locutores a sacar un carnecito. Ah, ¿cómo se llamaba el...? ¿La escuela locutora de Chile? ¿Cómo se llamaba el...? ¿La escuela locutora de Chile? ¿Raquil Sierra? Sí, 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 el sindicato de locutores. Que era el presidente, ¿cómo se llama? Que era locutor también. Locutor, pues ahí nos llevaron. Ay, yo voy a acordar el nombre. Sí, perfecto. Había que tener ese carnet. El carnet y ese nos acreditaba, nos acreditaba. ¿No era el tío Agustín? No. ¿Se acuerdan del tío Agustín? No, no, no. No, no, tampoco, no era Pepe Abad. No, no, no. No, pero era, era. No nos soples si no sabe porque nos hace cometer errores. Pero, Pati, en el fondo... A ver, espérate, espérate. Se está buscando en el discurso. Se está buscando en el discurso. Pero igual ahí hay más oficio, po. Que te pidan o que te exijan ir a clases de... Exacto. Pero nosotros sabíamos mucho más que el director de la escuela de locutores. Guillermo Parada, ¿era? No, era Guillermo Parada. No, era Guillermo Parada. No, era Guillermo Parada. Era Guillermo Parada. Guillermo Parada. Te lo soplaron, te lo soplaron. No, no, no. Te lo soplaron. Es Guillermo Parada, correcto. Que a mí alcanzó a tocarme también la época en que, por ejemplo, en Mega, uno de los ejecutivos, me acuerdo que en parte una renovación de contratos fue, estábamos en pleno mecano, full éxito, pero era un programa liganito, sin paréntesis. Y me dijo, yo quiero que estudies periodismo. Tú hacías casting ahí, Juan. No, no. No. Entonces, ¿qué pasó? Que parte de la renovación fue mejorarme las condiciones económicas, pero también fue comprometerme que yo iba a estudiar en las noches periodismo hasta que me titulara. Y así lo hice. Y ese fue parte del canal, del convenio con el canal también. Es el canal que me importaba. Es bien bonito eso, obvio. Es que ¿sabes por qué te lo cuento? Porque yo me acuerdo que en una época, Pati, tú estabas ahí ahí, Canal 13 tenía una escuela de rostros. Escuela de talento, teníamos. ¿Te acuerdas tú? Absolutamente. Tenía como una coach. Y la tuvo TVN también. También la tuvo TVN. Hoy día eso no existe. Estaba la Claudia Berger, que estaba... Bueno, la Claudia también trabajaba con los antiguos. La Susi Fitchkid. También, la Susi. La Susi la llevó la Verónica Saquiel también. La Verónica Saquiel. Y te puedo decir algo, hablando de la Claudia Berger, para gente que no la conoce, es la mujer de Héctor Nollera. Y es una de las mujeres que más a mí me hizo crecer en la época de televisión. Porque ella nos hacía clases a todos los que estábamos en cámara. Te enseñó a modular. En televisión. A modular, cosas de proxémica, expresión corporal, de que todo. Con el lápiz. Sí, el lápiz, la boca, la mano aquí en el... Porque yo además siempre pronuncie pésimo, bueno, hasta el día de hoy. Pero... Sí. ¡No! Vaya novedad. Vaya novedad. No, sí, sí. Pero la Claudia como que nos construyó a todos los que les han de la época, la época bollante de televisión, claramente. Sí, sí. Entonces creo que hay algo que existía en la televisión de los 2000 todavía, de preparar gente o de exigir lo que sea mejor contigo. Mira, de ahí salió Julián Eiffelwein. Julián Eiffelwein estuvo en una escuela de talento de TVN. Ah, mira. La Bárbara Regoyeo también. Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente creo que pasó por ahí también. Cristian estuvo en el TESA. En el TESA. Hay varios que estuvieron en el teleserio después y todo y que participaron en esa cosa. Entonces hoy día los canales no han invertido en eso. Hoy día todo se redujo, se bajaron los costos, se ha perdido la calidad también un poco, salvo nosotros que la recuperamos, digamos. Pero no, pero yo creo que ha sido, ¿no? Porque en la época que tú hacía y tele era muy distinto también. Total, bueno, la época en que yo hacía televisión era absolutamente básica, o sea, era un set pequeñito, chiquitito, con un camarógrafo, teníamos muy poca, o sea, además programa infantil teníamos muy pocas locas para hacer el programa. De hecho, cuando, como tía Patricia empezamos a hacer programas de viaje, que no se las crean que ustedes nomás se las van a hacer. Eso tenés que hacer todo. Programas de viaje. Los dos que se las creen que salen ahí. Ah, sí, ha hecho programa de viaje. Programas de viaje. ¿La Raquel también las saca? O sea, hace los viajes y no se programa. Oye, sí, te viene una foto en un yate. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y después los dos cuando los llevó más allá, no sé dónde, y es como por Perú, a la India, a la India, a la India, a la India. Ahí está Machu Picchu. Sí, y tú Machu, y tú Machu Picchu. Machu Picchu, sí. También. Machu Picchu, sí. Ven a trabajarte acá, ven a trabajar acá. Ven a trabajar acá. Ven a trabajar acá. Mauro, la Pati, la Pati Turraga quiere hacer un viaje, y quiere contactarse con Claudio Turra por el tema más iTravel. Así que está ahí para que va a pasar. Oye, espérate, estamos hablando de televisión. Estamos súper dispersos. Sí, no estamos conmigo. Sí, no estamos conmigo. Sí, no estamos conmigo. Y aquí es bueno porque no soy yo la dispersa. No, 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 no. No cambiamos de tema. Nosotros también. Es que, ¿con quién más vamos a hablar de estas cosas si no es contigo por mujer? Sí, sí. Además, tú tenés como el espectro de todo. Hace dos días atrás leí, creo, sí, ayer o anteayer, que TVN le vendió todos los derechos de las teleseries históricas que se hicieron a Megal. A Megal. ¿Va a ser el señor de la creencia? No. Exactamente. Bueno, la Kierna también está trabajando, ustedes saben, con un programa en... O sea, va a producir teleseries en Perú. En Perú. Qué bien. Exacto. Es muy buena. Es que es maravillosa. Es muy buena. Esa fue la peor pérdida que ha hecho Televisión Nacional. Sí. Fue por problemas políticos. A ver, se la ha llevado. Yo no sé. Fue por problemas políticos. Yo justo estaba entrando a TVN en esa época, acuérdense, fue una disputa política, una más de tantas que ha llevado TVN al precipicio. Es un buen tema ese, ¿por qué? Como un canal del Estado por... Perdona que te digo, los cambios de gobierno lamentablemente influyen en TVN mucho. Directamente. Cambia el gobierno, cambian los ejecutivos, cambia la... Entonces todo empieza... Acá de cambiar una nueva directora, Dios quiera que le vaya bien. Sí, sacaron al director. Nos permite 15 segundos, volvemos enseguida tal cual. Nico, el cel. Yo quiero el último de todo, papá. ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Pico! ¡Pix y Papo Cero! ¡Yo quiero a otro mundo! Hoy día Jory está clarito porque no está medicado hoy día en la noche. Sí. ¡Ah! Hola, parejito. Oye, pero yo tengo una anécdota tuya. ¿La puedo contar? A ver, ya. ¿Sabes quién te acaba de mandar saludos? Estoy revisando el celular. Estamos en vivo en directo, 10 de la noche, 31 minutos. Te acaba de mandar saludos, Lucho Jara. ¡Ay, qué tierno! Te mandó muchos cariños, Luis Jara. ¡Ah, mira! Luchito Jara. Sí, Luchito Jara. Es que nos ve en Miami. ¿En serio? Sí, pues te está mandando cariños. Que nos invite a Miami. Muchos cariños a la patria. No, invitémoslo para acá para que venga a vernos, a conversar con nosotros. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Así que nos deben estar viendo en Miami también. ¡Qué bonito! ¡Mándale besito allá a Lucho Jara! Besito Lucho. Oye, ingrato te voy a decir, ¿ah? ¿No te ha llamado? Te voy a decir algo. Fíjate que te fuiste y nunca, pero nunca me llamaste, nunca me contaste que te ibas ahí, tu experiencia y todo. Entonces, me voy a borrar el mensaje de Lucho. Lucho, muchas gracias. Lucho Jara subió una foto en la playa con sus hijos en traje de baño y está... Ay, pero a ver, ¿a quién le importa? ¿Cómo no me va a importar? El nuevo que te fija en el traje de baño, Lucho Jara. Estamos hablando... No, no, no. Eso figura, me estoy sintiendo. Mujer, estoy piroviando lo bien que está. Sí, está reyjo. Está bien tenido, está espléndido. Oye, Pati, vamos al anecdotario, es cosa que te tenía. Bueno, después, todo el mundo conoció y se acuerda, mis hermanos grandes me hablan de la tía Patricia, ya como el programa de propiamente tal de la tía Patricia. Y de ahí ya tú explotas y todo el tema, pero después viene una época bien interesante. ¿Cuánto tiempo pasa entre que dejas los programas juveniles y apareces como, te vas a trabajar a contacto, al programa Contacto? Y ese productor en contacto con la Mercedes, sí, nos fue fantástico. Entraste al mundo de la producción en Canal 13. Entra al mundo de la producción. Qué increíble. Trabajé en Medio Mundo también. ¿En Medio Mundo? Con Andrillo, con Don Pío, con la Vicky y la Gaby. Extraordinario. No, olvídate lo que era. Los Jaujaranas. Los Jaujaranas. Maravilloso. Además, era la época, era todo lo improvisado. Entonces llegaba André Rillán, decía, a ver, hoy día, le decía a Julio, ¿qué vamos a hacer? Imagínate tú, o sea, lo que son los minutos de televisión. Sí, sí. Improvisado. Muy increíble. Los Jaujaranas, igual que venían desde Uruguay acá a grabar a Santiago. Lo mejor que yo he visto en televisión. Nunca me voy a olvidar cuando fuimos a grabar con la Vicky y la Gaby a las dunas de Reñaca. Ya. Y las hicieron subir, subir, subir. Puedo decir lo que era. Ay, pero ¿para qué nos trajiste? Y yo contigo acá, ¿qué? Ya no podemos subir. Le decía, ay, pero ya no nos harán subir más. Decía, no, le decía a André Rillán, tienen que subir hasta arriba. Imagínate qué malo. Sí. Ya. Después, desde arriba bajar y venían peleando. Ay, Gaby. Ay, Gaby. ¿Qué le dije a Gaby que no viene para acá? Y venían. ¿Pues esto con cámara prendida? Con cámara prendida. Con cámara. Y después, cuando Julio Jun, la cita de los presidentes, fuimos también a, no me acuerdo, a una de las playas que había en Cocón y se repartían las olas. Uno era el presidente de Bolivia y el otro era el presidente de Chile. La primera olita para ti. Para ti. La segunda para mí. Y repartían con las olas. Qué bueno. Oye, ¿no? Es espectacular. Espectacular. Eso es comedia, pues. Bueno, eso se echó mucho de menos en día. Mucho de menos ahora. No hay un... ¿Te gusta el humor de la tele en día? Ah, no. El humor de en día. En esa época. Es que te juro porque hay tantas cosas entretenidas que se podrían hacer ahora. Y te gusta el stand-up, Pati. Me encanta. ¿Te gusta el stand-up? Me encanta. De repente escribo cosas así. ¿En serio? Sí. Ay, me encanta. Mira. Porque me río, tengo mucho humor. Y me río de cosas que veo y digo, no. No, digo yo. Esto da para. Entonces cuando hacemos con las amigas siempre hago alguna ponderita. Bueno, ahí tú viste en contacto, medio mundo, en fin. Y de repente viene la época de Patricia Undurraga como gerenta de producción de Canal 13. Gerenta de rostros. Ahí quería llegar yo. Gerenta de rostro. Gerenta de rostro. Y viña del mar también. Ay, tengo varios cuentos de viña. Ay, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Por qué tú nunca te llevaste al José al 13? No, porque yo no era. Porque estaba en Mecán. No era el perfil. No, no calificaba en Mecán. No era el perfil de Canal 13. No, porque tú estabas muy bien. ¿De qué año estamos hablando? No, estamos bien. Cuando José Miguel describió. Tú estabas en 2002. ¿2002 estabas ahí en Canal 13? Sí, pues. No, pero. Es que hay en 13. No, pero no. Pero tú estabas. Yo estabas full en mega. Estabas muy bien. Casi llegamos a TVN. Casi. Sí, sí, yo me acuerdo. Casi, casi, casi. Después vino el Rafa y nos pintó la cara. Pero no, no, no sé qué. Ya, pero cuéntate alguna de las. No, de viña, viña. De viña, viña. De viña. Bueno. De partida tengo una pena tremenda no haber sido gerenta de viña para este festival. Porque encuentro que este festival se las mandó con los invitados que tuvo. Pero. ¿Malo o bueno? Buenísimo. Buenísimo. Me encantó. Es que me gustaba Maná. Bocelli y los bunkers. Y los bunkers. Me gustan los bunkers. Me encantan los tres, fíjate. Me encantan. Bueno. Nunca me voy a olvidar. Se contrata a Charly García. Ya. Charly García. Ya. Listo. Uy, esa está muy buena. Charly García. ¿Qué sé yo? Un momento, un momento, un momento. Tengo que dar un consejo. Ay. Atención. ¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro contamos con cursos de formación como Manicul Profesional, Maquillaje Profesional, Pestañas Integrales y Depilación Profesional. En sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, ingresarás a Academia Pichara donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel, además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te guiarán en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroaacademiapichara. Bien, Raquel. Saludamos a nuestros oficiadores y volvemos enseguida a tal cual con la anécdota de Chale García. Tira de las várices y de sentir tus piernas pesadas durante el día. Toma Variplex, tratamiento natural antivárices que mejora la circulación sanguínea y el mal retorno venoso principal causa de várices y sensación de cansancio e hinchación en tus piernas. Con Variplex previenes y tratas las complicaciones de la mala circulación, deshinchando tus piernas, reduciendo el dolor y las várices de tu piel. Pide tu Variplex en todas las farmacias del país y también venta web. Variplex de NOV Laboratorios. Recuerda, siempre consulta antes a tu médico. Ya, Patricia, a ver, tú tienes muchas anécdotas de el festival de... Ah, sí, bueno, el de Chale García. ¿Qué dicen tus amigas? Están felices. Ah, no, felices. La que no lo hacen. Todo lo hacen. Dicen que estás cavando. Está brutal, brutal. Está brutal. No, no, no. Si no lo dicen ustedes, pero ¿quién? Por favor. Sí, sí. Oye, no. No, el tema de Chale García es muy gracioso porque el manager dice que hay que, cuando entre por el túnel, que ustedes conocen el túnel, el festival, tienen ustedes, lo único que quiere es que, por favor, le tiren pétalos de rosa. ¿En serio? No, esto mientras él vaya caminando. Mientras él vaya caminando. Antes del escenario. Y yo le digo, antes de, o sea, entrar a Camarín. A Camarín. A Camarín. O sea, ni siquiera para el escenario. Ni siquiera al escenario. Camarín. Entonces yo les digo, oye, les cuento, por favor, ayúdenme en esto porque necesitamos. Ah, no, ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer eso? No, los puestos lo van a indignos. Pero por favor, ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué creen ustedes? Patricia Undurraga con bolsitas de pétalos. No. Tú misma. Tirándole pétalos de rosa con dos o tres personas que me apañaron. Él entró y atrás venía su dealer. Sí, el dealer. Sí, su dealer. Perdón, era su dealer. Era su dealer. Acuérdense que se puso la cama y si él se tiraba en la cama. Sí, es verdad lo que cuenta. No sé, alguien cuenta que en aquella época parece que el camarín de él quedó asqueroso. Eso lo contaron allá. Había que pintarlo entero negro. Entero negro. Estaba entero, entero, entero negro y lo dejó. Es verdad que con el excremento. Sí. No te puedo creer que hay. Y la segunda, para rematarla. Bueno, uno termina reventado en el Festival de Viña. Ustedes tienen experiencia. Reventado. Yo me iba a acostar a las 3 y media de la mañana. Llegaba, trataba. Bueno, veíamos la pauta de lo que iba a ser el día siguiente. Se iba a acostar y estaba como pegando el rojito así. Seguridad. Por favor, le pedimos venca de inmediato. Por favor, aquí al Hotel San Martín. Porque tenemos a Charlie García paseándose desnudo por todos los pasos. Y se paseaba. En pelota. Te juro por Dios que es cierto. No lo puedo creer. Y entonces tratando de... De verdad, ustedes conocen el San Martín. Yo creo que ustedes nunca se alojaron ahí. Pero... Sí, porque tú fuiste a verlo desnudo al Charlie García. Claro. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Charlie García? No, Charlie García. ¿Tiene lo suyo? Pero volado, volado, volado en la ocho. Y tratando de pescarlo. No, yo. No lo pesqué yo. Pero pedí a los guardias que lo llevara a los horneos y todo. No, aparte que el gallo es loco. La gente se pega un salto de arriba para... Porque a muerte se saltó un piso once. Sí, se dio una piscina. Esa es una anécdota que no la voy a borrar. Otra, 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 otra. ¿Algún romance? ¿Algún romance? Sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Eso me gusta. Me gusta el estilo romance. Partió un romance precioso que perdura hasta el día de hoy, que es el de la Diana Oloco con Cristian. Con Cristian. Ah, ya. Sí. Que fue muy precioso. Que llegó a puerto. Partió a puerto. Un romance que no se sepa, que se ha entretenido. Así que no. Es que ese es un... Es que no me acuerdo, fíjate. Hay uno que yo creo que viste. ¿Cuál? Porque además yo lo he hablado con ella, pero en algún minuto, Sergio Lagos y Carla Constant. ¿Qué pasó ahí? Esto fue antes. ¿Fue antes? No, fue más o menos en esa época, ¿o no? Si no me equivoco. No, en el festival de viña no fue. No fue en el festival. No, fue antes. Fue antes. Y el tuyo, el que te cambiaron por Arjona, ¿lo saben? No, pero la patina está ahí. Si este lo hacía mega, no estaba la patina. Ah, ya, 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 ya. Y yo me ilusioné con la Alicia Machado, siempre cuento, y después, bueno, Arjona me liquidó. ¿Qué? ¿Tú sabes qué? Oye, Arjona es una campeón, parece. Arjona me liquidó. Pero Arjona, no. ¿Qué voy a tratar, Arjona? Es Raquel, pero te mueres. Sí, un metro y medio. Gigante. Y yo me trastornaba, me encantaba, pero desde el momento que lo escuché tan engreído para su conferencia de prensa, que me miró como, así, y no me gustó. En la intimidad, en la intimidad, el hombre... Tú lo conociste en la intimidad. No, yo, pero yo tengo una amiga que se lo estuvo sintiendo cuando venía. ¿Y cómo era? ¿Cómo que se dice mi amiga una campeona? Ya, pero espérate, ¿pero cómo era? Mi amiga, Espléndia, Mujer separada, Cuarentona... ¿Pero qué te contaba? Pero tú, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Bien? Pero se decía que Arjona maltrataba a las mujeres. Y después hacía una canción aromática. O sea, perdón, entonces yo me sentí maltratada, porque yo era la gerente de producción y no es que me creía para nada. ¿Y no tuvo ninguna diferencia contigo? Ninguna diferencia. No, así. Mal educado. Sí, mal educado. Sí, mal educado. Oye, otra negra. Otra, 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 otra. ¿Ustedes se acuerdan de los Tigres del Norte? Sí. Sí, sí. Cuando vinieron a Chile y fracasaron acá, los pifiaron. José, si tú no sabes lo que yo he sufrido, porque los Tigres del Norte, don Francisco lo propone que los traigan al festival y obviamente las rancheras. Sí. Seguimos. Pati. Eran famos. Eran famos. Ellos nos dicen los Rolling Stones de los corridos. Bueno, llegan al festival de Viña, todos encachaditos. Bueno, y entonces salen de escenario, cantan una canción, cantan dos canciones y de repente... Mucha pifia. No te puedo. Y llegan de vuelta. O sea, yo lloraba con... Señora, disculpe, no pensamos. Te juro, en el camarín. Lloraban. 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 En el camarín. Lloraban en el camarín. No pensamos que esto iba a ser así nosotros, pero nadie le dice, saben una cosa, a veces pasa esto en el festival de Viña, que tienen a alguien y lo escogieron. Ustedes son macanudos, ustedes... Y yo trataba... Y ahora los veo que son secos. Pero si son... No. Te río, Raquel, pero te juro que... Porque se han vendido 40 millones de discos. Pero de eso te digo, si están por ahí o sus manes, traigan a los Tigres del Norte. Oye, Pati, lo que pasa es que ahí hay un tema súper bueno para llevarlo a lo que pasó ahora con la Jaira Contador. Que en el caso de los Tigres salieron después, no me puedo acordar de quién, después de quién salieron. Ah, de verdad. Que la gente quedó loca con... Claro. ¿Quién actuó antes de ellos? ¿Quién es razón? Que ahí me voy a acordar de la pauta, ¿eh? No, de qué año estás viendo. ¿Quién actuó antes de los Tigres del Norte? Es que ahí va a ir a... Vamos a estar... Es una pista espectacular que dejó así, pero... Y que la gente pifiaba, fueron a comerciales, volvieron y seguían pifiando, y vienen los Tigres del Norte. Exactamente, fue eso. Me acuerdo perfecto. Y estaba Bodano y Chanimando. ¿Estaba Bodano y Chanimando? No, 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 no. No, imposible. ¿Estaba Sergio? Estaba Sergio. ¿Viste? Bodano y Chanimando es imposible. No, no, no. ¿Cómo lo habría manejado? Sí, total. Yo no estuve de gerente cuando estaba él de animando. No, a mí me tocó. Adorable Montaner. Montaner. Con la Miriam Hernández. Pero él hizo pésimo a Montaner. Pero no, pero era adorable. Fue Ajá, allí. Ajá cantó antes de los Tigres del Norte. Ajá. Ajá dejó la patada con el espalda. Obvio, fue el manso. Era el manso número. Obvio. Imagínate. Ha sido muy amoroso, pero ¿qué tomó la decisión de traerlo? Eh... Ricardo de la Fuente. Ricardo de la Fuente. Mario de la Fuente. ¿Por qué? Que me hizo clase a mí, Ricardo de la Fuente. Y amostán bien. Y amostán bien. Y no, pero... Ricardo de la Fuente fue a mí. ¿Cómo aceptó ese hombre animar Viña? Porque, ¿sabes lo que pasa? Esto lo hablamos la otra vez. ¿Te acuerdas? En Viña con la Patricia. Maldonado. Eso me dio una pena. Y no, y además, era un hombre muy religioso. Él es cristiano. Él es cristiano. Antes de salir al escenario, él nos invitaba. O sea, yo iba a su... A orar. A orar. Y él... En fin, yo creo... Él nos hizo una paletea, todo así. Si nosotros estábamos re mal. Porque ese año fue el que no quiso Lucho Jara. No quiso Lucho Jara. Y a Lucho se lo ofreció. Sí, pues. Y Lucho no quiso Jara hubiera dado un patazo. Negociar con los Rochas era lo más complicado. Ya, ahí está. Esa parte está entretenida. ¿Por qué Lucho dice que no? Porque no tenía un pelotón. ¿Te imaginas de cambiar a Bobano? ¿No? O sea, el fantasma de Bobano. Pero la conversación la tuvo con la Pati. No, no, no. Yo creo... No conmigo y con varios más. Pero no con Ricardo Lafuente. Sí. Pero no, yo creo que... Yo creo que fue inteligente no hacerlo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como esperar un poco. Nadie quería ser el reemplazante de Bobano. Exacto. No, era quemarse. Fue un periodo muy complicado. ¿Te gustó la animación este año, Pati? ¿Te ha gustado la animación? ¿Te gustó Pancho como lo hizo? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo le tengo a Pancho un cariño enorme. Porque lo conocí siendo un pochillito. Cuando llegaba apenas con su camarita al canal a ofrecer sus programas, sus notas, y encuentro que es un gallo de un esfuerzo extraordinario, perseverante, y se aplica, se ha aplicado. Yo creo que siempre hay posibilidades de poder hacerlo mejor. Pero comparado con quién y con quiénes. Es que es lo ingrato de una industria tan expuesta como el Festival de Viña, o como programas que históricamente fueron de un animador o de una pareja animadora y después se cambia. Ahora, el Lucho Jara hoy lo subes al Festival de Viña y creo que la rompería como animador. Bueno, yo creo que Lucho hoy día sí lo haría feliz. Sí, lo haría feliz. Sería un súper animador de Festival de Viña, para mi gusto, hoy. Pero qué complicado, oye, qué complicado está el... ¿Quiénes se van a quedar con el Festival? Porque sigue siendo una pérdida. Bueno, se habla mucho de Mega, pero también se habla de Canal 13, ¿eh? Porque dicen que Canal 13... Ya, 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 metámonos en la cupucha. Se habla de que Canal 13, las relaciones entre Canal 13 y TVN, no terminaron los mejores términos para cada redundancia, y que Canal 13 querría ir solo. Por un tema económico podría ir solo, no así TVN. Y por otro lado está Mega. ¿Por qué dicen que Chilevisión no? Porque dicen que Chilevisión está en un proceso de venta, según lo que están diciendo. Sí, eso es lo que yo también he sabido. Por tanto, se habla como de estos dos canales. Si fuera Mega, Karen Dogenbailer. ¿Y quién? ¿José Antonio Neme? No. ¿El Cepu? No. No. ¿O llegaría alguien por ese Rafael? Tendría que llevarse a Julián al Mega. Julián, sí. O el Rafa de Estados Unidos. Son bonitas se pareja. Oye, una cosa que quiero con la Raquel, a propósito de Lucho Jara. Raquel, ¿te acuerdas cuando fuimos a Lima con Lucho Jara? Pero a hacer vértigo. A hacer vértigo. ¡A Lima! ¡A Lima! Oye, los presupuestos que tenían en eso. Sí, lo pasamos increíbles. ¿Pero por qué en Lima? ¿Por qué a Lima? No sé, con los oficiadores. Con los oficiadores iban todos los oficiadores. Nos atendieron de lujo. Oye, nos subimos con la Raquel en el avión. Y me parte el duty free y nosotros. Que venga el duty free. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y la Raquel dice, ¡ay, qué lindo esto! También, esto está bonito. Y yo como, mira, a ver Raquelita, sí, parece que eso. Lo pasamos increíbles. Y ella, de una generosidad, me compraba. ¡Ah! Yo te regalo esto. Pero si me había llevado al 13. Y con un sueldo 4S, el DTN. El mejor contrato de mi vida. Es que eso era el Ejecutivo. ¡Qué manera de haber lucas en ese tiempo en la televisión! Es que a ver... Y hacer vértigo en Lima. Con los oficiadores nos llevaron a todos. A todos los restaurantes que fuimos. Yo creo que tú nos respondas eso. No es muy caca, sin la Raquel. ¿Por qué los presupuestos de antes eran tan distintos a los que son ahora? ¿Qué pasó con la industria? Pero es que en esa época había muchos... Los canales de televisión eran muy poquitos. Los oficiadores eran... Había por montones. Todos peleaban por entrar. Todos querían... Y las redes sociales no estaban tan fuertes. No habían. Canal 13 quería... O sea, Canal 13 no tenía... O sea, no tenía espacio por dónde ponerlo. Claro. Y la torta se la repartía a TVN y Canal 13. Y Canal 13, exactamente. Y no habían redes sociales. No, no había todo lo que hay hoy día. Hoy día hay una posibilidad. Y... Pati, una cosa. Acá quería llegar a este momento del programa cuando son exactamente... Te digo el tiro. Las... Son las... 10.57. 10.57. Raquel. Raquel Argandoña. Tú decides... O el canal decide llevarse a Raquel. Es cierto que buscaban quebrar esa dupla Camilo Haga, Raquel Argandoña y potenciar... Sacar a Raquel para que el buenos días a todos bajara un poco. ¿Va por ahí la contratación? Cuéntale la firme, tía Pati. Ay, fíjate. Qué amorosa. La Pati no lo haces. 20 segundos. 20 segundos. No necesitamos. Lita la cara de la Pati. Por esas amistades añejadas en Roble y ese tiempo de añejado que las hizo únicas. Este 2024, sigamos añejando nuestra amistad en Lollapalooza, Chile. Disco Mistral, añejado en Roble. Bueno, vamos a recapitular. Patricia Undurraga. Le siguen escribiendo. Sí, le escribe todo el mundo, el club de Punta Puyá y todas las chiquillas. Más conocida como la tía Pati. Una de las ejecutivas más queridas de Canal 13 en su minuto. Única gerenta de Rostro de Chile, porque no hubo más. Nunca más. Está aquí con nosotros. Y fue la encargada de negociar la venida de Raquel Argandoña, la levantada de Raquel Argandoña de TVN a Canal 13. Esa negociación, detalles de esa negociación, la vamos a conocer en este momento. ¿Cómo levantaste a la quintrala de TVN, Pati? ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, a ver, muéstrame qué mano está de joven! ¿Cómo fue esa conversación? Mira, te voy a decir algo. ¿Qué año fue esto? Negociar con la Raquel, porque además teníamos muchos programas con ella. De verdad, honestamente, yo no me acuerdo si era quebrar la dupla o no. Ya. Pero sí, llevar a la Raquel era de verdad un tremendo logro para el canal. Claro. Porque igual, a ver, estaba la Margo Cal. Sí, ¿Antonio? Bueno, en esa época. No, la Cecilia va... Voloco. La Voloco también. Entonces, de verdad, íbamos a tener a todos los grandes rostros y nosotros estábamos pensando en un reality. Sí, ¿por qué? Y la Raquel hizo un reality. ¿Ah, sí? Del 1810. Pero lo hizo ella, fantástico. Sí, fue el 1810, pero hicimos el 1910. Exacto, exacto. Tú barría el caballo. Y no, claro. No, fue genial esa negociación. Yo recuerdo que estaba yo en Televisión Nacional y yo había con Felipe, estábamos súper bien. No me acuerdo el año, pues no me acuerdo. Y en eso, yo pedí, fui a la oficina de Gustavo Cariaga, el gerente de producción en ese momento. ¿2008? El que está, el productor general del Buenos Díaz a todos. Sí, Gustavo Cariaga. Al lado, 500 luquitas no eran nada. En esa época no eran nada. En esos tiempos eran nada. Claro. Y él me dice, Raquel, imposible, 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 imposible. No, no, no. Vaya, perfecto. Y en eso, me llaman de Canal 13. Me llaman Patricia. Estábamos negociando, negociando. Y, perfecto, acordado. Yo decía, no lo puedo creer. ¿Y cerraste ahí mismo? No, no, sí. De palabra. De palabra. De palabra. ¿No tú eras de palabra? Se había, se bastó que eso era muy, de palabra. Sí, eso era la palabra. La palabra era más que la firma. Sí. Voy a donde Mauricio Correa, que me están mirando a la oficina, y le digo, Mauricio, después del buenos días a todos, voy yo a la oficina, le digo, Mauricio, quiero hablar contigo. Me voy. Sí me dice, ¿sabes qué? Que vengo a renunciar. Me siento loca. Tú estás enferma. Yo me acuerdo perfecto que era octubre. Me acuerdo como que si fuera hoy. Entonces me dice, sí, le dije, yo vine a pedir si me podían aumentar 500 lucas, y me dijeron que no había plata. Así que, ¿pero con quién hablaste? Con Gustavo Correa. Mándan a llamar a Gustavo Correa. A la oficina de Mauricio Correa. Mauricio Correa, el director intocable en TVN. O sea, llegar a la oficina de Mauricio Correa era porque tenía que ser demasiado importante. ¿Tú pretendís que te creamos que eran 500 lucas? Te juro que eran 500 lucas. ¿Pero por qué hablaste? Perdón, con todo respeto con Gustavo y no le dijiste al tiro a más. ¿Por qué era el productor? No, todo se tenía que hablar con gramos. Con un conducto regular. Cuando... Sí. Estamos hablando de 2008, 2009. Y Mauricio Correa, de verdad, yo entiendo, yo también lo quise llevar al 13. No, ni siquiera, ni siquiera, que te recibiera Mauricio Correa era porque era demasiado importante. Entonces me dice, es verdad, sí le dice Mauricio, no da el presupuesto del buenos días, no tenemos para subir Bueno le dije, yo me voy, entonces me dice, me voy a ganar el 13 Entonces me dice, pero es que conversemos, no le dije, yo ya firmé Entonces me dice, ¿cuándo te vas? El 31 de diciembre De verdad me dice, me entregan los regalos de, porque yo había regalado, yo siempre regaló los regalos de Navidad antes Me dijo, llévate el regalito de Navidad, toma tu cartera y te vas para tu casa Entonces me dijo, porque yo no te voy a dar pantalla hasta el 31 de diciembre, así que te vas hoy día Y me pagaron hasta el 31 de diciembre, pero no pude salir en Canal 13 hasta el 1 de enero Pero tú después volviste a TVN, ¿no? Después, cuando me echaron del 13 Ahí te llamó, no, te digo, trae los regalos de nuevo y los vamos a volver a poner Volví a TVN Siempre lo pasé muy bien yo en Canal 13 con la tía Patricia, que me llevó a la tía Patricia Me pagaron maravilloso, además hice el 1810 Y el que me enseñó a negociar el reality fue Felipe Camiroga Que me decía, tenés que cobrar por Felipe Nunca me resultó con Felipe Y tuvieron varias reuniones Nunca te resultó Nunca me resultó con Felipe, nos juntábamos en un hotel aquí en Marriott Y íbamos calladitos Ya, Felipe conversábamos Después, de hecho, yo estuve en la casa con Viviano Castell Y fuimos en Chicureo ¿Qué ofrecíais que te matinas? El matinal Que nosotros teníamos una debilidad en el matinal Que necesitábamos Y porque Felipe al final decía que no, era el cariño a TVN El cariño a TVN Felipe era el cariño a TVN Porque no era tema de Lucas Porque en el fondo Bueno, cuando uno negocia Claramente tú tienes un tope ¿No es cierto? Entonces, de ahí te mueves, digamos Y hasta dónde puedes llegar Y bien partes más bajitas En fin, había que tener estrategia Ahora, no sé por qué me fue bien contigo No, no, me fue maravilloso Te juro que Pero tengo todos los maquillacos que me compraste en el Duty Free Sí ¿Cómo no le iba a regalar? Era el sueño de la vida Era una mujer agradecida No, no, no Eran, eso, eran ejecutivas Esa ejecutiva Y nosotros ahora Deberíamos tener en este canal Nosotros haciendo el programa ahí en la avenida Borgoño En la calle No, nos llevan a tomar café Y nos cuentan tantas miserias Que decimos O sea, es que te vamos a trajar gratis este mes Uy, Pati ¿Puís creer que vendieron nuestro Instagram Para que Mauro Caro y Pablo Gallegui Fueran a almorzar? ¿Puís creer eso? Guau Pero Mauro Caro está refresco O sea, tampoco Sí, claro Que come poco Pero así fue Nosotros tenemos que hacer No, si come harto ¿Qué pasa? Que hace otras cosas también Que quema galoría Ah, ya Oye Tú estás bien calladito Pero yo te tengo una ¡Oh! Bien, bien Ya, lo vamos a contar Lo vamos a contar Pero primero demos un consejo Pati Atención ¿Sabías que organizar tu casa Te ayuda a ordenar tus ideas? Comienza hoy a organizarte Con el especial renovación de Sodimac Visítanos y descubre Las mejores tendencias Y productos Para renovar y ordenar Los espacios de tu casa A un precio irrepetible Atrévete Y dale un nuevo estilo A tu baño Cocina Pisos Y mucho más No dejes pasar esta oportunidad Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar del mundo Bueno, vamos a un comercial Y ya Patricia nos va a contar ¿Qué sabe de Jordi Castell? Pero no te libres Porque no sabe Algo a cada uno ¿En serio? Volvemos enseguida Queridos amigos Son las once de la noche Con trece minutos En vivo y en directo Para contarles que en marzo Vuelve a Chile La artista argentina Que abrió las puertas A las nuevas generaciones Del folclor Me refiero a Soledad La voz de la música De raíz Con casi treinta años De carrera Y una versatilidad De géneros Que bueno Va a llegar a Enjoy Para que ustedes la vean Así que ven a revolear El poncho Y a disfrutar De todos sus éxitos El viernes veintinueve De marzo En Enjoy Viña del Mar Y sábado treinta de marzo En Enjoy Santiago Compra tus entradas En ticketplus.cl Muy bien ¿Ah? Ya Bien Fantástico Queremos saber ¿Qué le sabes a Jordi? ¿Cuál fue la anécdota de Jordi? Sí, cuesta nomás ¿Es la misma que yo creo? No sé O sea, yo voy a contar una nomás Dale, dale Dale, dale Mira En esa época Yo era gerenta de Perdón Era productora de contacto Y obviamente Teníamos que hacer muchos viajes Claro Y La en Chile Nos invitaba A unas fiestas apoteósicas En el Hotel San Francisco Que las organizaba La Cristina Pérez Íñigo La Cristina Amiga muy querida Ya viste, te acordaste Sí, que amamos ¿En qué minuto se tiene que me darse a la larga? Entonces, no ¿Se cruza Jordi en esta historia? Porque tú no estabas en Canal 13 No ¿Qué hacías en ese tiempo? Ah, en Chilevisión Estaba en Chilevisión Entonces llegábamos Y se sorteaban pasajes Entonces tú llegabas Y había una bollita cristal En que tú tirabas tu nombre Y lo besabas Para que no se No hubiese resultar Perfecto Pues, ¿qué crees Que hacía él? Trampa Entraba una vez Un papelito Daba la vuelta Ocho papelitos Salía para afuera Ocho papelitos Ocho papelitos Y después tú lo veías bailando Tiritín, tiritín, tiritín Ocho papelitos Ocho papelitos Así Dime ¿Y cuántos viajes te ganaste? ¿Sabes por qué hice eso? ¿Por qué? Porque le coqueteaba a la recepcionista Y le conseguía copete Y le iba a dejar copete Para que me regalara Tiritas de Más vale Más vale Y ponía mi nombre En varios papelitos Pero sí Entonces al tirar un papelito Tiraba cuatro al tiro Cuatro al tiro Y te ganaste Y una vez me gané como tres Varios Y decía ¿Pero qué pasa con Jordi Castel? Que gana tanto Cristina Pini No Pero ¿Cómo? Ahora Lo descarado fue que En una noche me gané Sí Sí Y Mauricio Bustamante Después reclamó Y me fundó en LUN Así fue Fue noticia y todo Mauricio Bustamante El conductor El conductor de noticias Sí Oye No es ahora Ahora claramente Cuando yo veo Que por segunda vez Me gana un pasaje ¿Te dio vergüenza? Me delató mi Lógico Como si era un hombre Sí Muchina Obvio Y devolví los pasajes Llamando ya la gente En la tanta Mandando Se generen la plata Y se generen la plata Lo pasábamos Genial Genial Se bailaba Se comía rico Sí Eran otros tiempos Igual que después De vértigo Del programa Cuando hacía Vértigo Con Lucho Jara Nos íbamos todos Al tipitá Ya Ustedes también se fueron Hasta las cuatro y media A cuatro y media de la mañana A tomar piccola Al cual de todos los tipitá Al que quedaba Al poquindo Sí Al San Crescente Exactamente San Crescente ¿Y el manti? Todo Gonzalo de Tania Era la tradición De Gonzalo de Tania Pero después Iban a No Tipitá Era otro El que estaba En Providencia ¿Cómo se llama? Es el parrón No El club No No Que se come comida chilena No era el parrón El parrón también El parrón El chilenazo El chilenazo No El chilenazo No Era el parrón Pero ¿cómo se llamaba? ¿Dónde estaba el teatro Coco Legrano? Ah Antes de llegar a Manuel Mon Sí El parrón El parrón El parrón El parrón Qué lindo Era el parrón Qué cardinal Hoy ¿Cómo te acordáis De esas cosas? Sí Era muy entretenido Y como gerenta Estaba ahí en todas Compartía ahí con los rostros Con todas Que veía ahí Que no me perdía ninguna No Y me invitaban ¿Sabes? Era como Me invitaban Sí Había como una Una muy buena onda Con la parrón Oye yo Yo le voy a contar algo bonito 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 No sé Pero mira Yo era bien gordita No tengo ningún pudor En decir la verdad Bien gordita Y entonces Alguien me dijo En el 13 Que tenía que vestirme Un poquitito más Elegantita Por ser gerenta Y la verdad De las cosas Yo me vestí igual En fin Con cualquier Tenía Pero no de chaquetita Pantalón Como más dama Y en esa época A la Vivi Kreuzberger Le regalaban vestidos Para usar en su programa En su programa Claro Pero la verdad Los canjes que se hacían Los canjes que hacían Y con chulamón Fíjate Oye Pati Cosa que uno se acuerda Cosas Ejeptos bonitos De las personas ¿Quién fue para ti El rostro más complejo Con el que te ha tocado lidiar? ¿Cómo te tengo ya ahí? Ah ya te puse la pregunta Siempre que se pueda decir Uno que se puede decir Un rostro difícil Pero más que el rostro Era su Representante Algunos llegaban con manager Ah el representante Benjamín Vicuña Oh Oh Sí claro Ya para que Él un adorable Un exquisito Un buena onda Y todo Pero Ustedes saben que yo le prohibí La entrada Canal 13 Al señor Al J.H. ¿O no? Sí Le prohibí La entrada Le prohibí Por mal educado Por grotesco Grotesco Conmigo Maltratador De verdad Por ningún motivo Entonces los guardias No lo dejaban entrar Entonces Benjamín Vicuña Tuvo que ir Él A negociar Eso es un tema Si tú querías hablar con él Y negociar Directo Él te decía Pati Yo tengo a mi manager Él va a negociar por mí Claro Claro que Habían rostros Que todas eran así Acuérdense Había uno Que era argentino Que en una época Manejaba a varios A varios Actores Actrices Todos sabemos quién es Tú sabes quién es Sí Perfectamente Que también se paseaba Por los canales Olvídate Bueno ahora Estaba de vuelta en Argentina Pero Pero era casi como Como bueno Como hoy día los futbolistas También tienen a Estos managers A ustedes les cargaba Como ejecutivo Que te metieran Un manager Entre mí Me cargaba Porque O sea Negociar con un rostro Es conversar Con él Seducirlo Saber qué es lo que le importa Hacia dónde quiere crecer Además que dijiste Dijiste algo clave Benjamín Más allá de toda la fama Y todo lo que tiene Tiene dos cosas Que Que lo Que le ponen un sello Que es adorable Y es muy educado Más educado Tiene un tipo sencillo Fácil Compensar con él Tú puedes hablar Cualquier casa de pescado Pero cómo puede tener Un manager tan desagradable Bueno es que andas a ver tú Andas a ver tú No sé si lo tendrá todavía Lo que pasa es que No En ese tiempo Lo que pasa es que Es muy controversial Porque efectivamente Ustedes le prohibieron La entrada al canal Y me decían Pero por qué Yo lo siento Fui y le pedí Bueno yo Sobre mí estaba La gerencia Yo supe un par de episodios Que hizo el que fueron Bien violentos Bueno lo que pasa es que También para un Para un gerente De un canal Era muy molesto Tener que esperar Porque tú querías Agilizar la negociación Y te mueven un manager Entre medio Y el manager llega Y de repente se va Y no te contesta Y digámoslo Benjamín Vicuña Era el producto Estrella de este caballero Era Era Digamos Claro Y sigue siendo Benjamín Benjamín ha tenido Una carrera Super ascendente El manager Después empezó A manejar a otros A otros Y esos rostros Quedaron medio frustrados Porque decían Que no les daban La misma preocupación Y eran también De Canal 13 Pues se empezó A captar De rostros De Canal 13 A Jordi A ti también te manejó Sí ¿En serio? O sea Sí Pero nunca Nunca pudimos ver Nada Porque ellos A ver ¿Aumentaste tu sueldo? No Porque Su negociación Nunca resultó Fue la época En que yo me iba A ver televisión A TVN Y según él Me estaba negociando Para irme a Mega Pero Pero yo Como soy Yo soy bien desconfiado En general Cuando no hay situaciones Que me den certeza Como que prefiero Hacer las cosas Por mi cuenta Ya pero en Mega En TVN Cuando te fuiste Te fuiste bien No Además que tú Y no te cobré Ni un porcentaje Ni un porcentaje Pero esta señora Me hizo Me hizo un coach Así de Contento Fantástico Fue esta generosa Ni se te ocurre decir Que hablaste conmigo Pero en el caso De la Pati Yo creo que uno Como tus mejores negociaciones Como los golpes Que diste en la industria La Raquel Uno Llevarme al 13 Bueno Y todos los Bueno cuando hicimos macho Todos los actores Todos los actores ¿Era el macho? Todo lo de hippie Y todo ¿Qué? ¿Por la marcha? ¿Qué? ¿Sacaste a la Verónica Saquiel? De TVN También a la Verónica Saquiel Que hiciste machos Hippie Hippie Ah la Bruja La Bruja Fue a negociar a Buenos Aires Fue a Buenos Aires A negociar con el que El Ah El primer reality Lo fue bajo tu dirección También Claro El primero Los protagonistas de la fama Los protagonistas de la fama Pero a ver Si yo le tengo Pero con la reality No ¿Ese reality Había marcado 70 El último capítulo? Estaban en el mismo Estudio del canal Era ahí Era una locura Yo fui a hacerle fotos A los protagonistas de la fama Una vez Sí Era bien Era un ratón de laboratorio Un experimento Sí, era un experimento Y ustedes fueron súper avanzados Porque si te fijas hoy O sea, a lo largo De estos últimos 20 años Los canales se sostienen En torno a los reality Y los reality Terminan siendo semilleros De futuras figuras O sea, Tierra Brava Es lo que hoy día Volvió a traer al 13 A recuperar el segundo lugar Hoy día Tierra Brava Hizo que se calentara la pantalla Para que el matinal de Rep Y la Priscila gane O sea, ese es el nivel de importancia Que puede ser un reality Mira, el director me está diciendo Que el último capítulo De los protagonistas de la fama Tuvo 63 puntos De promedio Eso no existe No lo veríamos Impresionante Oye, además Era una época Bueno, se lo debemos todo A Kiko García Fue extraordinario Un visionario El canal estaba Bastante mal Muy mal Y empezó a creer Y a apostar Y formó un grupo De los gerentes Con mucha mística Y así empezamos Y además Acuérdense Que el canal Era De La Pontificia Universidad Católica Por lo tanto Imagínense Que es protagonista Imagínense Lo que era protagonista Había que tener Un cuidado Revisarlo Y tener cuidado Con todo lo que pudiese Pasar por aquí Y por allá Entonces imagínate Me llegaban a mí Los cuentos Que hay que ir A comprarlo A la farmacia Y yo te voy Eso Eso mejor pase Oye Que Valero Valero Anda con Hay que ir Claro Más allá De los cuentos Esa la época En que ganóse Todavía era católico Sí Pues Eso Entonces yo tenía Que mirar Para los chingados Igual ya se había Vendido una parte Pero la iglesia No En esa época Todavía no Ah O sea La iglesia Todavía 100% Sí Había que firmar Así De eso Que están Describiendo A la televisión De hoy ¿Qué ves hoy? ¿Qué te entretiene Ver en televisión? ¿Para qué agarras Este programa? Este Este Primero A ver ¿Qué te gusta? A ver Me encantan A ver Me encantan Los programas Ese Alerta Aeropuerto Pero Me encanta Porque me encanta Toda esa cosa Que le va a pasar A este Que le va a pasar A los Me encantan Esos programas Me encantan Los matinales Veo el del 13 Me encanta Y me encantan Los programas De Farándula ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es un placer culpable Es un placer culpable Y te voy a decir Una cosa Amigas queridas Ya les voy a dar Saludos a ustedes No se vayan a dormir Porque ya van a ver ustedes Las saludo de todos Porque a todos ustedes Nunca me habían confesado Que veían a la raca Y que veían a A José Miguel Ah, uno me dijo Que le gustaba Jordi ¿En serio? Es que este gusto es chiquilla Sí Lástima que no tienen ninguna posibilidad Pero bueno Pero eri gusto chiquilla ¿Y quién te dice que en algún minuto Entras cosas de vuelta? ¿Perdón? Ah, ¿qué es? ¿Perdón? Impactante declaración ¿Qué dijo? En algún minuto No se le No se ponga Yo no estoy con nada Miguel No estoy con nada Y por eso Está tan flaco ¿Cómo se te ocurre? Pero tú ¿Viste pololas tú? Ya, ya Estábamos en algo Mucho Son los 12 años Oye Jugar a la papá Y al papá Ya Oye Sigamos con la Con la pática No, espérate Programa de Farándula Pero Como Como Sí que me Ponte tú Como 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 Perdón Yo 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 No 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 Debo confesar Debo confesar Que yo Me acuesto un poco temprano Y no veo tele Porque además Tengo un marido Que controla El televisor Completo Ve Mucho Netflix Mucho Fútbol Mucho ¿Por qué Dejas Que el man Del control? ¿Por qué Dejo? Porque la verdad Es que Así ha sido Los últimos 40 Oye Pero Pati Dime una cosa ¿Cuál es el rostro Que tú Con el que mejor Te Primero Quiero decir una cosa ¿Me podrías definir El rol De una gerenta De rostro Porque hoy día No existe? Creo que ¿Cuál era tu rol El rol? El rol cuando me lo ofrecieron Era justamente Bueno Fue divertido Porque quería Que formara una gerencia De rostros Donde los rostros Pasaran a ser Propiedades del canal Como son en Televisa Y que Uno fuese Como los Vendiera después El pase El pase Como son los futbolistas Ya Eso fue una idea De alguien Que lo inventó Por ahí Por ahí Y que no resultó Y que no resultó Obvio Y que no Y además Yo lo escuchaba Tirado de las mechas Perdona Lo que tú quieres decir es Que en el fondo Si ese rostro Lo llamaban Para un comercial Para una campaña Etcétera Aparecía la gerenta De rostro Y decía Yo voy a negociar esto Yo voy a negociarlo El canal es dueño De todos El canal es dueño Bueno, Televisa es así Televisa Televisa tiene sus rostros Sí Perfecto Y dicho de paso Yo aprendí de ellos también Porque fui a Televisa Fui a Televisa Claro Y Que matea Y como se llama Son Hacen eso ellos Pero olvídate Como los chatan Los chatan súper bien Los hoteles maravillosos Las alfombras rojas Los festivales En Acapulco Que yo fui con ellos No, olvídate Los rostros son muy importantes No sé por qué nos miran a huevo Cuando Acapulco era lindo Era lindo Porque ahora Es bien terrible el escenario Bueno, todo se prostituyó mucho Pero por Dios que era elegante Acapulco en esa época En los 92 Ay, que te hubieras lucido Te mueres Como se vestían las mujeres preciosas Y allá iba la patundurraga Y te trataban increíble En avión privado En avión privado Con todos los rostros No, sí Bueno, y esta cosa De que la gerente de producción De rostros Manejar No resultó Y después ¿Cómo era tu relación Con los rostros Seguía siendo Yo me imagino Que los rostros Tú eres como bien contenedora En el canal Yo tengo mucho comentario Hay gente que dice La patundurraga era lo máximo Se podía hablar siempre con ella Y ella siempre te ha Puerta abierta en la oficina Muy buena No, siempre No, no Siempre, siempre, siempre Bueno, es que Kiko García Cuando decidió Estaba Iván Valenzuela Antes como gerente de producción Iván Obviamente Es un periodista innato Era otro perfil Y fue muy generoso Iván Y Kiko dijo Necesitamos tener a alguien Que apañe a los rostros Y, bueno La verdad es que ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes tienen Una responsabilidad muy grande El estar en pantalla Sostener Programas Imaginen esto Son tres horas Que están al aire Tener que decir Los comerciales Pasan pena Tienen ruptura Hay dolencia Y el Kiko García Me decía No, si La patundurraga Y eso yo me daba tiempo Para un cafecito Bueno, así fui Entre café y café Te vi tan gorda Ay, qué amoroso Pero no Yo era bien gordita Raquelín ¿Cuántos kilos más? 30 kilos Yo tenía todo Tenía pre-diabética O sea, no sé Claro, pero bajaste de peso Y se acabó todo ¿No? ¿Y que bajar de peso? Sí, se acabó todo Pero otra persona Y hoy día Te sentí increíble Qué estupenda Qué buena Ay, te creas Me encanta Quiero conocer la faceta Pati Andurraga Bueno, yo la conocí Cuando era más chico Digamos Ella es la mamá De tu mejor amigo De mi mejor amigo Sí Del Koki Que nos tiene que estar viendo Ahí en Miami Tu faceta como mamá Porque hoy día eres mamá No solo mamá Abuela Bisabuela Voy a ser ahora Vas a ser bisabuela Bisabuela Mi nieta La gorda va a ser mamá La gorda es la hija De mi amigo No te creo Él se va ahora a Miami Y se va al cumpleaños Sí Se cumple 50 años Y lo que pasa es que Jorge Mi mejor amigo Fue papá a los 19 años No te lo creas tú Pero fue Yo era muy jovencita Imagínense Sí Y la goga Se casó La hija de él Se casó Y ahora va a ser mamá Por lo tanto va a ser bisabuela Qué maravilla Qué emocionante Qué bonito Bueno, yo todos los días jueves Tengo Va mi hijo menor Benjamín Que va con su hijo Que tiene 6 meses Acaba de cumplirse Y hoy día llegó la goga Que ya está de prenatal Ya trabaja en la clínica Increíble Y yo digo No puedo creerlo Ya tengo la cunita Llevo a tener 8 Y tenía los juguetitos Lavados Todo, todo, todo Tú eres bien buena abuela Pero es que no Me matan Patricia ¿Cómo era el José Cuando chico? Era terrible Sí, era terrible Terrible, terrible Terrible, terrible Pero eran buenos Para el carrete Sí Era el mal comportado Nos portábamos mal Chichuta Mira, le voy a dar un consejo Después le voy a contar Unas anécdotas Que son bien buenas Porque acá igual La party era súper generosa Bueno, ya Yo les voy a contar Oye, les tenemos Una gran noticia Entra ya a Superso.cl Vas a poder encontrar Cientos de productos Con hasta un 30% De descuento Alimentos Camas Antiparasitarios Snacks Y mucho más Compra en Superso.cl Y pídelo con retiro En tienda Hay más de 50 tiendas En todo Chile No te lo pierdas Y aprovecha los descuentos En Super Show Ya Oye, ¿alcanzamos a ir conversando? Vamos a comercial Vamos a comercial Perfecto Seguimos haciendo tal cual Con la party Andurraga Está muy entretenido El programa Vamos a ir contando Anécdotas y más Con la tía party Bueno Cuando Atención ¿Qué pasa cuando tenemos Un bajón? ¿Cierto? Sabemos que queremos comer Pero es súper difícil Decidir Bueno En Burger King Tienes cuatro alternativas Y puedes elegir Dos favoritas Claro Por 5500 pesos Elige y pide A tu manera Entre las opciones Que tenemos para ti Solo En Burger King O en Burger King Maravilloso Ay, qué rico De aquí nos vamos De aquí nos vamos A mí me gustan Los anillitos de cebolla Los anillitos de cebolla Son maravillosos Son en casa Sí Como colaborar con la mención Oye, con chavos Nos tratamos un transvip Y nos vamos a una botillería Eso, eso Excelente Quiero saber Cómo era José Cuando chico José Sí, pues la party Me conocía Pero era A ver Mal comportado Carretero Diablucho total ¿En qué sentido? Por ejemplo Un ejemplo Pobre mamá Sí, no era Lo que más Déjala la party A ver Tú sabes Que Ay, no Cuéntalo tú Es que tengo No, tengo ¿Cuál vais a contar? Es que no quiero Es que me da miedo Es que no, no lo voy a contar Quizás la gente no sabe esto No, lo de México Pero quiero cuando eras más chico Tú cuéntate eso Porque yo ya me se me olvida Lo que pasa con México Lo que pasa es que Jorge, el hijo de la party Nosotros somos mejores amigos Entonces Éramos dos Que trabajamos toda la vida Digamos Nos metimos a trabajar Jorge se metió a trabajar Chico Porque fue papá joven Entonces Nosotros trabajaron en un banco Y yo trabajaba en Mega Hacía Mecano Entonces los dos ganábamos Luca Y mientras todos nuestros amigos Estaban yéndose a viajar Por el mundo Seis meses Que tenían la posibilidad Nosotros no Entonces un día dije Un 6K Llevamos un año y tanto trabajando ¿Por qué no nos pegamos un viaje Los dos? Que no hemos viajado A ninguna parte No pudimos ir a ninguna parte Con nuestros amigos Vámonos a México Playa del Carmen ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? 23 23 22 La holandesa A Playa del Carmen Te mueren las fotos No, impresionante Fuimos a Playa del Carmen Sí Fuimos a Playa del Carmen Mira Llegamos a Playa del Carmen Nunca se me olvidaba Llegamos como a estos ¿Te acuerdas de estas especies Como de restaurantes Que habían en estos All Inclusive? Yo lo primero que hago Es tomarme una piña colada Ya Te dije Oye, qué rica Dos, tres, cuatro Bien femenino el trago Pobre piña colada Muy Bueno Exactamente No pudo ser Bueno y además Que los tragos allá No sirve Era como un cecil Pero bueno Fue la primera vez Que dije a piña colada Piña colada Piña colada Piña colada Y empezamos a conversar Qué rico Le dije a Jorge Verde Qué rico compadre Este viaje entre amigos Lo vamos a pasar tan bien Vamos a ir a bucear Vamos a ir al tema Los delfines Mentira Espérate Primer día Primer día Sí, sí Vendremos Nos vamos a la ¿Seguí ahí tomando piña colada? Vendremos a piña colada Y nos vamos a la discoteca del hotel Ah En la discoteca del hotel Y de repente Dos italianas Nosotros dos solteros ¿Les robaron la vida? No, dos italianas Mi compadre Mi compadre Se enamora de la italiana Se enamora Primera noche Íbamos once días No lo volví a ver más Hasta que nos juntamos En el lobby del hotel Y yo ahí Solo Guacho Puedo decirle Que llegó aquí Bueno Enamorado Pero enamorado Llegó Mi amigo llegó enamorado La cuenta de teléfono Que salió No tocó explicar La quería traer acá A Chile A Chile la quería traer Sí Habla italiana Se enamoró Se enamoró Se enamoró Pero lo que dice Y me mandaba una foto No, aquí estamos Súper bien Porque me mandaba fotos No lo volví a ver más Lo volví a ver once días después Se me olvidó hasta la cara Le dije Y yo ahí estaba en el hotel Dando vueltas ¿Y tú no hiciste nada? ¿Jose? Nada No, bueno Sí Yo lo acompañaba Yo lo acompañaba Yo conocía a otra italiana Ya Yo lo acompañaba Pero sí, sí Giorgio Giorgio Mepiachi Giorgio Mepiachi Y te lo dejaron como sorrentino Ya Tenía que entrar a la Giorgio Por favor Bueno Y ahí fue muy bonito Y volvimos Y claro Y yo me acuerdo que usted Bueno, ¿y tú qué hacías Mientras tu amigo Estaba con la otra italiana? Pero no tuve tanta suerte Como tuvo mi compadre Porque fue ¿Tú estás seguro que tú estás solo? No O sea, yo hacía Pero después entre medio Fuimos a Cancún Estuvimos en la Coco Bongo Me acuerdo que pasaba Un gallo con un tequila Que te lo tiraba Y cachavo Que era como la máscara Yo viví todo eso Todo eso Yo vivía Constantemente en estado En estado de interperancia Me imagino Y por eso ahora estás tan flaquito Y ahora Claro Dejé todo Quiero decir que Para la gente que nos ve Que estoy absolutamente limpio Hoy día Limpio, limpio De polvo y baja De polvo y baja Bueno, bueno Esa fue nuestra anécdota Pero la parte Patricia, por favor Haz cuenta que no has escuchado nada No, no, no Ni sé Tú te acordás, Pati Que además mi compadre Era seco No sé cómo Ustedes le enseñaron Tan chico a manejar Tipo Porque ustedes eran De la teoría Que le enseñaban chiquititos Y así como mira El auto se maneja así Así Nunca tuvo clase de manejo Aprendió solito Y estábamos ya como Tercero medio Y Jorge era el único Que llegaba En auto Le sacaba el auto a la Pati Y llegaba en auto Y cosa más rica Yo me iba al colegio Y vine en auto Y me iba a dejar a mi casa Yo era tan feliz Era tan feliz Éramos tan felices Fíjate que veníos a ver ahora Todos los que me sacaban el auto No, y te sacaba el auto Y me sacaba el auto Y las amigas de la Patricia También me sacaban el auto También me sacaban el auto No, la Patricia Dejaba y la llave puesta, Pati No, yo creo que me daba cuenta Pero siempre En ese tipo de cosas No No, pero sí Está bien Si todo lo hicimos Tomando cuenta que en esa época Muy poca gente tenía auto Y las calles Las calles eran mucho más Pero por favor, claro Yo aprendí así Yo aprendí manejando el tractor Después le sacaba calladita La camioneta al papá Pero no sabía poner marcha atrás Entonces llegaba a un lado Y le decía ¿Me puede dar vuelta el auto? Entonces le daba vuelta Y ahí seguía para allá Juro que es verdad Era en otra época Qué divertido Me puede dar vuelta Me puede dar vuelta O sea, no te sabías estacionar De... ¡Dálo! Era, era, claro No, no, no Bueno, mucha gente aprendió así Yo, yo Me acuerdo que Bueno, yo hice el curso Que uno hacía al final En el automóvil club Sí, pero es un buen curso Sí, pues, sí Ahora te olvidas Ahora te olvidas Que vivía en una Vivía en Buina En una parcela Y tenía un charade No te hicimos olvidar En el año Año 81 Yo tenía 15 años Me pasaba el charade Para que yo anduviera Dentro de la parcela Y yo andaba en primera Solo en primera No sabía pasar el cambio No sabía No sabía O sea, anduve en primera Como un mes Y después aprendí A pasar a la segunda Y después No se te olvidó Nunca más Ahora anda como loco Pasando los cambios Miguel La dejaste a dos La dejaste a dos La regaté Sí, verdad Bueno, después Usted le regaló El charade también A mi compadre Un charade Todo, todo, todo Era muy entretenido Es que todo el mundo Estuvo a tratar de llamar En esa época Los autos eran económicos Pero no te faltaban nada No, era muy entretenido Lo pasábamos muy bien ¿Y ahí? ¿Qué otra cargazo se mandó? No Yo no Era eso Y la patria tenía mucha paciencia Eso tenemos que reconocerlo Sí Y era así Igual era Carácter y cariño Sí, carácter y cariño Diente se quedaba en tu casa siempre ¿Ah? Se quedaba a dormir en tu casa Ellos mucho Y en la mañana veía uno Se quedó de esto Pero en el otro Los ocho estaban Hay tres partitos Sí No, era muy entretenido Oye, Pati Te quería preguntar una cosa ¿Cómo fue Te tocó ¿Cómo fue tu relación Con Mario Kreuzberger? Mientras estuviste En Canal 13 Pues te tocó El término sano gigante Encantador No ¿No te tocó a ti? Antes Fue antes ya O sea, no Perdón, después No, pero él era Encantador Mario Él tenía su oficina Para él solo Sí Pero nunca la usaba Él llegaba y le gustaba Echar a la Sí, pues se paseaba por el canal Entraba para allá Nunca he tenido El pañuelo más lindo Que me ha regalado Él un De marca Así Y Y Y Y Y Y Y Y Pero precioso Lo tengo todavía Precioso Siempre O sea, que difícil Que yo le he contado Puras cosas De las cosas que me No 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 Regalé algo Para contarme Pero yo pienso Difícil Claro Yo pensaba Lo que es ser Perdona Lo que es ser Para una gerenta De repente sentarse Me tengo que sentar Con Mario Grois Igual heavy No, él llegaba y se sentaba Y esto Entonces sí Me preguntaba Y cómo estaban las cosas Y cómo está aquí Y todo No, era Era muy interesado Muy interesado Y muy preocupado Estando él en En Estados Unidos Igual Cada vez que venía Encantador Encantador Para O sea Humilde Muy humilde Yo puedo haber fe de eso Porque yo cuando trabajaba En Televisión Hice un programa que se llamaba Atrás de la Pantalla Y fuimos con Rodrigo García Garcini Que fue director De varios programas En los que yo trabajé Nos recibió Mario Kroosberger En su casa En Miami Era un día con Don Francisco Sí Entonces partíamos En su casa en la mañana Nos preparó un almuerzo Exquisito Nos saltó a la mesa Nos llevó a la grabación De sábado gigante ¿Te sacó en el yate también? No ¿En el barco? En el Bentley Ando en el Bentley Ando en el Bentley Y le pedí por favor Que me llevara adelante Porque yo con los tuercas Eso imagínate el tablet Pero el viejo Humilde Educado Buena onda Sencillo Me dio permiso Para meterme a su camarín Como le teñían La cana acá Con un spray O sea Así de amoroso Y así de generoso Muy generoso Y su señora La Temi Es muy encantadora Encantadora Yo soy amiga de ella Es Facebook ¿En serio? Encantadora Y lo que tiene don Francisco También es que siempre Siempre se da el tiempo Para recibir A los chilenos Allá en Miami Siempre Oye Jordi ¿Y qué consejo Te dio Mario Luis Virgen? Que vaya a hacer tiro Y no venga nunca más A la tele Y no venga nunca más A la tele Oye Qué época Qué Fabuloso Y fíjate que Además dando consejo Y además dando consejo Y lo que más O sea No mostró el museo Que hizo la señora Temi en la casa Nos sentó a su mesa Nos dio una comida exquisita Que no era muy sofisticado Pero era rico Así como tenía de casa A lo que quiero llegar Un hombre que fue muy buena onda Yo era un piruín en televisión En ese minuto No estaba recién empezando Pero me llamó la atención Su humildad Y su desdoblamiento Con la tremenda figura televisiva Que siempre ha sido Un hombre De partida de mucha educación Pero también desde lo doméstico Desde lo sencillo Es lo que yo viví Oye Pati ¿Pero estáis de menos ¿Estáis de menos la tele de repente? Fíjate que sueño bastante Seguido con la tele Con programa De repente digo Wow Si hubiese este programa Si hubiera otro De este tipo O cuando pasáis por Canal 13 Por afuera del canal Te pasan cosas O sea Nos volví nunca más Nunca más Creo que se cambió Está cambiado totalmente Sí Sí Está distinto Pero Claro ¿Sabes lo que pasa? Uno en la vida Yo ya Imagínense He hecho tantas cosas Que claro La tele Es una Marcó muchísimo para mí La marcó muchísimo Después Un duelo De Jalos Un duelo En términos de que tú Dejas algo Y tienes que Partir otra cosa Yo partí Después En educación Estuve 10 años Dirigiendo un colegio No te creo Sí 10 años Y después de la pandemia La verdad es que Yo quedé tan afligida O sea Viví tantas historias Escuchar tantas historias Decidí también Que Hacerme a un lado Y el dejar el colegio También significó Un duelo Y por otro lado Yo tengo una personalidad Que soy muy inquieta Muy hiperactiva Y muy Hago muchas cosas Estoy siempre inventando cosas Entonces Esos pequeños duelos Me marcan Y me hacen Evocar Momentos Pero hoy día Ando por la vida Muy feliz Hoy hemos estado Pero Súper entretenidos Tenemos que ir a una pausa Y volvemos Muy entretenidos 12 de la noche Con un minuto Absolutamente envío en directo Este programa Que ha sido muy entretenido Raquel Sí, muy muy fácil La party va a pasar increíble Oye ¿Te querías que haga hasta más tarde? Sí, pues Ven a vernos más seguido Lo pasé fantástico ¿Lo pasaste bien? Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo a todas tus amigas Que se nos ven Oye Por favor Sigan viendo a Tal cual Por favor se los digo Y gracias Jordi Y gracias a ti por venir a vernos Lo pasé Entretenido Recordamos Un tiempo bueno Besito al equipo Besito Mauro Gracias Besos a todos Amigas quería Que vuelvan Que vuelvan estas ejecutivas A la televisión Que vuelvan Gracias por su sintonía Nos encontramos mañana Nos encontramos mañana Con Patricia Maldonado Así es Cariño Que estén bien Buenas noches Gracias Pati Gracias Pati